Te voy yo, yo no te quiero, te voy en la mente No quiero jugar a la suerte Acúntate a esa bola de muerte Es que te voy en la mente Vamos a vivir en la vida Ay, 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 yo Vaya, ay, 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 ay Yo, 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 yo! ¡Auna, una, una, una! ¿Cómo te siento que ese folrillo, es un folillo? ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Ostos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!